¿Qué pasa con los colectivos sociales y sindicales de Baracaldo? Estamos aquí diversos colectivos sociales y sindicales de Baracaldo para denunciar la muerte en accidente no traumático de un trabajador de talleres Usoa. El trabajador de talleres Usoa de 42 años falleció el lunes pasado ejerciendo labores de jardinería en la calle. Le dio un baído, un síncope y fue atendido por una ambulancia y falleció en el mismo momento. Ahora mismo tenemos pocas informaciones, esta es a la espera de la autopsia y hoy nos hemos reunido aquí para denunciar la situación de precariedad en la que viven las trabajadoras y trabajadoras de Usoa por los altos ritmos de trabajo y por la situación de precariedad que viven que ha conllevado el fallecimiento del trabajador de 42 años.